Hola amigos del Youtube, hoy les vamos a hablar sobre la etapa de parimiento del perro. Bueno, el perro, mi perra, mi perra ya tiene más o menos dos meses. Una perra a esta etapa ya tiene 60 días. 60 días que una perra debe estar pariendo. Bueno, ya yo he tenido varios canales donde he hecho cómo criar animales, la agricultura de los pollos, todo esto. Pero en este caso les voy a hablar sobre los animales. Bueno, amigos del Youtube, ahora les voy a mostrar el caso de mi perrita. ¿Está ahí solo? Hola amigos, aquí les voy a mostrar a mi perrita, mirenla. Esta perrita tiene un andome, un andome donde el andome está bastante grande y aquí es la muñeca. Bueno, aquí está mi perrita, mi perra muy bonita. Le he tenido varios de 60 días como les conté, como les conté, y mi perrita tiene los 60 años dos meses. Bueno amigos, para que sepan, este es mi canal, espero que les haya gustado y que les vaya bien sonrear a la vida. Espero que les den un like ahí, un like y un me gusta. Compártanlos a todos sus amigos y que tengan un feliz día. Bye.